Son las cuatro de la mañana Y yo tengo una diablita Que todos los días Toda la noche quiere bicho Y siempre llama Y ella se pone bellaca Cuando le testeo los emojis Del diablo y de la paca Y siempre se moja Desemboña esa abuela Y lo echa en la hoja Y fuma en mi cama Me dice que coja Se lo echa en la nalga Se lo echa en la boca Es una diabla Baby, ponte porno Baby, ponte porno Tu trotito es caliente como un horno Me tiro dinero pa' que me desee toto Bebecita contigo es un sabor Baby, ponte porno Baby, ponte porno Tu trotito es caliente como un horno Baby, ponte porno Baby, ponte porno Baby, ponte porno Yo la pongo en cuatro Y debajo de la moja Hasta las 34 Yo te muerdo el cuello Y te muerdo la espalda Mi demonio en tu cuerpo Yo le idolatro Chingando en el hotel Chingando en el hotel Yo te voy a comer Baby, yo te voy a joder Gasté cien mil en mi reloj Mi bicho se babió Y tu trotito se mojó Baby, ponte porno Baby, ponte porno Baby, ponte porno Tu trotito es caliente como un horno Me tiro dinero pa' que me desee toto Bebecita contigo Bebecita contigo es un soborno Baby, ponte porno Baby, ponte porno Baby, ponte porno Tu trotito es caliente como un horno Baby, ponte porno Baby, ponte porno Baby, ponte porno Baby, yo te quito los cuquitos Tú tienes el totito prestadito Baby, mi bicho a ti te pone loca Y mientras te viene tú siempre te toca Y yo te lo meto y me redo en tus piernas Tu pierna es mi hombre y te tengo toda abierta Mi bicho es entre ti, escóndelo Y háblame lengua y trájatelo Brrrr, las cuatro de la mañana Y yo tengo una diablita Que todos los días y todas las noches quiere bicho y siempre llama Y ella se pone bellaca Cuando le teteo los emojis del diablo y de la paca Y siempre se moja de ese moño esa abuela Y le echo la hoja y fuma en mi cama Me dice que coja, se lo echo en la nalga O se lo echo en la boca, es una diabla Baby, ponte porno, baby, ponte porno Tu totito es caliente como un horno Baby, ponte porno, baby, ponte porno, baby, ponte porno, baby, ponte porno Regalaste a la muerte, bebé. Ahora dímelo, Spiff. Baby, ponte bordo. Baby, ponte bordo. Baby, ponte bordo. Y yo quiero devorarte, baby. Si supieras lo que quiero hacerte. Cuando estamos solos en la intimidad, sentimos que volamos. Ya no hay gravedad, y solamente tú me haces delirar. Cuando estamos solos en la intimidad, cuando estamos solos en la intimidad.